Y si me lo permite, señor presidente, un comentario sobre lo que consultabas o preguntabas de la reunión que tuve con mis amigos y colaboradores, muy breve diría lo siguiente. En primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es en esencia lo que ahí se dijo, es verdad la información. Y por eso se dijo, para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.